Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal, soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Vale chicos, vamos a hacer esta entrega, seguimos dando vueltitas por Noruega, ya nos falta menos para completar el mapa. Vale, estaba ahí, estaba haciendo al revés. Vale, os dije que en unos 3 episodios o así llegaríamos al final de este mapa. 3 con el episodio de ayer, yo creo en este y otro y completaríamos el 100% de Noruega. Es lo que opino, viendo un poco los porcentajes de momento me están dando la razón. Ahora ya veremos que es lo que pasa de aquí al final del episodio de hoy y al episodio de mañana. Bueno, desde el episodio de ayer, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nada, descubrimos lo poquito que nos faltaba de esa carretera hasta llegar aquí a la ciudad. Que nada, que era una recta, o sea, tampoco era mucho más. Entonces echamos combustible, descansamos y en ese transcurso del descanso aparecieron bastantes camiones para completar el garaje que teníamos a medias. Y dejar a medias otro garaje, es decir, nos faltaban dos para completar uno y tenemos tres en el otro que compramos. Así que ahora mismo vamos bastante bien. Importantísimo, súper descansados, estamos ahí, que podemos hacer la ruta. Yo creo que sin problemas, cuatro horas estamos totalmente descansados, frescos, nos acabamos de levantar, de dormir la siesta en el camión. Y a ver si ahora conseguimos hacer bien esta entrega, descubrir lo que nos falta de Oslo, que yo creo que ahí va a estar el tema, poder pintar todo lo que falta de Oslo. Bueno, he ido sacándome fotos en los distintos sitios. Y este se me ha colado. Pero bueno, no pasa nada, luego me vuelvo a pasar por aquí y ya está. Hago un viajecito rápido y vuelvo al origen. En cuanto a porcentajes, pues un poquito lo que os he comentado antes. En el de Noruega, bastante bien, con un 80, con 48%, creo que bien. Hemos crecido un poquito. En el de mapa global, 33, 41, es que parece que no avanzamos. Sé que es complicado y... Y más cuando ves que uno de los mapas va subiendo poco a poco, vas consiguiendo números. Y el otro, claro, es que es tan grande que da la sensación de que no avanzas. Entonces, por eso es tan importante el conseguir completar al 100% los países que vayamos seleccionando para poder hacer un balance de... ¡Ostras! Es que hemos descubierto mucho o no hemos descubierto mucho. Y luego ya, pues eso, el poder ir comprando... todos los garajes también es... Una tarea difícil que supone muchísimo esfuerzo económico. Pero también va saliendo poquito a poco, yo creo que las cosas salen. También vamos aumentando el número de camiones ya pintados con estos colores. Que... Que al final no los conseguíamos. También es un importe alto, era que 22.000 y pico euros el pintar un camión. Es un esfuerzo económico bastante grande. Y claro, cuando tienes uno, pues bueno, te lo permites. Pero cuando tienes más de 100, pues cuesta. Ahora mismo tenemos más de 100 camiones y... Yo creo que estaremos sobre el 50% ya con ellos pintados. Repito, no es sencillo. No es sencillo, pero es lo que tenemos. Bueno, mientras tanto vamos disfrutando de este paisaje. Que como os he comentado más de una vez, es increíble. La verdad que es bastante relajante el paisaje. Estas vistas... Sonido... 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 Gracias. 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 El otro día me hizo volar uno de estos. Yo iba así y el que venía de frente se intentó meter a su izquierda. Colisioné con él y salí volando. Así que tuve que reparar el camión entero. Me hizo un 100% de daño. Y estaba visitando algún pueblo, o sea, alguna ciudad. Y ya, pues eso. Camión reventado. Vuelvo a corregirlo todo. Por menos yo creo que cambié el Ibeco. y ya. Y ya supongo que cambié el Ibeco. Está siendo un episodio Un poquito tranquilo En el sentido de no ir hablando El cansancio que llevo encima Es muy grande Y necesito descansar, la verdad Así que en cuanto termine el episodio Me daré la vueltita rápida por Oslo Y voy demasiado rápido Voy a 90 Y me voy a echar un ratito a ver si descanso Porque mañana habrá que hacer cosas Fin de semana Seguro que hay planes Espero que me dejen grabar tranquilo el episodio de mañana Estoy seguro que no voy a poder hacer ningún directo Porque no tiene pinta que Que me dejen Aquí hay que tener cuidado Porque hay muchísimos radares De los fijos Ya no solo en la entrada de los pueblos Sino también en las ciudades Y ya nos hemos llevado más de un disgusto Con eso Sobre todo cuando estoy fuera de directo Que igual voy un poco más Más rápido A conseguir visitar Todo lo que Hay que visitar Pues ahí es donde me llevo Los sustos ¡Gracias! ¡Gracias! Pien! Otro viaje. Y seguimos. ¿Veis el cachito? Ese que nos queda ahí por pintar. Bueno. Estamos cerca de Oslo. Ese cae hoy. Ese sí le voy a pintar. Nada más aparcar. Porque si no se me va a olvidar. Y la verdad que no tengo muchas ganas yo de tener que empezar a dar vueltas a lo tonto con el camión. Para buscar un punto que se nos ha colado. Y aprovecho y me saco la foto que faltaba también por ahí atrás. Y dejamos toda esta zona sur, por así llamarla, al 100%. Otra vez por encima del límite. Vamos a poner el limitador. El control de velocidad y ya está. Porque si no nos pasamos. Y no tengo yo ganas de andar pagando multas. Me cuesta, eh. Me cuesta muchísimo mantener el camión dentro del carril. Bueno, ya está. Estamos viendo ahí ya veinte y pocos minutos. Así que esto en un periquete lo tenemos liquidado. Y si no me equivoco, iremos a la parte pintada de Oslo. Así que ni tan mal. Y ahí como veis ahí adelante es la parte que está sin pintar. Que será lo que hagamos. Si no en el próximo episodio. En cuanto desconectemos. Así que ahora mismo. Paciencia. Y buena letra. Estamos llegando. Unos ocho minutos aproximadamente. El vídeo no es muy largo, por fortuna. Porque si no tener a una persona aquí sin hablar durante media hora, pues se os puede hacer soporífero. Epa, no. Tengo que ir de frente. Ahora sí. Y en cuanto se pueda entregamos el agua aquí en la mina. O sea, la mina en la obra. Pues nada chicos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego. Y en el próximo. Y en el próximo.